Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Evidente y vamos a resolver las dudas de que soñamos últimamente hemos estado soñando cosas muy raras y lo vamos a volver a hacer otra vez por medio de las redes sociales y los fans de que nos estén preguntando claro con mis lentes, porque si no, pues no veo nada y vamos a estar resolviendo las dudas de los sueños acuérdense que el sueño casi es un espejo, siempre casi es al revés de lo que estás soñando o de que te está avisando, tu ángel de la guardia de lo que te pueda pasar por eso es muy pendiente de que hay gente que nunca sueña cuando tú nunca sueñas, significa que ya es tu última vida que ya vas a pasar con Dios o vas a tener una vida espiritual placentera si sueñas mucho, es que has tenido varias vidas muy consecutivas y que las vas a seguir teniendo recuerden que tenemos 7 vidas, hombres o mujeres, hombres o mujeres hasta tener esa elevación espiritual y poder llegar al mundo de la gracia divina y vamos a empezar con los seguidores aquí dice una, se llama Beatriz y José 2006 soñé que mi papá estaba muerto, él sigue todavía vivo cuando tú sueñas con un familiar que ya falleció o que tú sueñas que estás en un funeral es que te da mucha mortificación que tu pareja se vaya con alguien más cuando tú sueñas a un familiar que lo estás velando o que sabes que se murió tal persona pero que sigue vivo es que tienes miedo que tu pareja te deje por alguien más son inseguridades en cuestiones amorosas por eso trata de alimentar un poco más la relación de pareja y decirle a tu pareja, al papi, hola mami te quiero mucho, prende una veladora roja para que no se vaya trate de poner este agua de rosas en la casa para alimentar completamente la pasión y el interés de la otra pareja vamos a ver otro sueño más de los fans me dice esta niña Leticia Marti he soñado últimamente con el fin del mundo que es soñar cuando ves el fin del mundo o sea ves que muchas cosas pasan este catástrofe si tú te ves envuelto en esa situación son inseguridades en cuestiones de trabajo cuando tú sueñas con el fin del mundo significa que tienes mucha inseguridad y problemas en cuestiones laborales que tienes que tener una más determinación en cuestiones de tu trabajo para poder crecer así que trata de prender una veladora amarilla para tener esa tranquilidad en cuestiones de trabajo cuando sueñas el fin del mundo es que tienes miedo que te corran del trabajo que tengas pérdidas en cuestiones laborales en tu negocio que te vaya mal así que trata de enderezar eso otra pregunta más me llamo Berta es que son nombres de Instagram Berta Magana 7283 sueño mucho con la Santísima Muerte yo le rezaba antes a la Santísima Muerte y ya no y la sueño mucho que la veo la imagen de la Santísima Muerte que le estoy prendiendo veladoras ¿qué significa eso? significa que eso son daños por envidia cuando tú sueñas a la Santísima Muerte y antes la rezabas es que tenías la protección de la Santísima y que te está pidiendo que vuelvas a rezarle o que le vuelvas a prender veladoras y que hay muchas envidias alrededor tuyo yo te recomiendo prenderle una veladora a tu ángel de la guardia y a la Santísima Muerte no porque son seres más oscuros son seres un poco más abajo que los seres de luz por eso te está pidiendo que regreses es como una droga cuando tú dejas la droga te sientes muy inquieta y te sientes desesperada porque te quieres tomar otra Coca-Cola el café, el cigarro para otra vez el cuerpo se sienta bien es lo mismo que pasa con la Santísima Muerte te está pidiendo que otra vez le reces y le prendes veladoras no prendele una veladora a tu ángel de la guardia adiós a la Virgen María y significa que hay muchas envidias alrededor tuyo otra pregunta más me dice Ramón Eduardo 12 17 7 sueño que me persiguen fíjate Eduardo está soñando que lo persiguen que últimamente sueña que va caminando y que ve gente atrás de él y que lo empiezan a corretear y él sale corriendo que lo están persiguiendo mucho esos son pendientes económicos cuando no resuelves una deuda cuando no resuelves que no alcanza tu dinero en tu vida o que no alcanza mucho para pagar cosas en cuestiones de casa, carro son pendientes económicos que tienes que enderezar en cuestiones de gastos o sea no estar muy gastón tratar de ahorrar y pagar tus deudas cuando sueñes que te persiguen otra seguidora Chief Tu Tibuli dice sueño mucho que salgo de viaje que estoy en el avión y que llego a un lugar que me gusta soñar cuando tú estás soñando que te vas de viaje que estás en el avión y llegas a la playa llegas a un lugar que tú quieres llegar significa que vas a alcanzar tus metas en la vida que vas a poder llegar a tener eso terminar tu escuela ser muy exitoso en el trabajo comprarte un carro comprar una casa tener esa pareja ideal cuando sueñas mucho los viajes o sueñas mucho en cuestiones de las maletas estoy haciendo mis maletas y ya me voy de viajes que vas a conseguir tus metas próximamente y que vas a sentirte muy feliz dice Mónica X Y me dice Mónica sueño mucho con zapatos nuevos Mónica Mónica sueña mucho que compras zapatos nuevos y los estrena eso significa buenísimo todo el mundo quisiera tener ese sueño cuando tú sueñas que estás estrenando zapatos y que te los pones y empiezas a caminar éxito seguro en cuestiones laborales o se estás pisando triunfo cuando tú te volteas abajo y ves en el sueño que ay mira qué bonitos zapatos sean el color que sean blancos, negros, azules, cafés significa éxito seguro en cuestiones de trabajo o en cuestiones de negocio que te va a llegar un premio económico por medio del trabajo un cierre de contratos un proyecto nuevo que te va a dejar un dinerito extra así que Mónica es muy buen sueño vamos a ver otra pregunta de los seguidores de los fans estamos en Instagram para contestarlas qué sueño Mónica qué significan los sueños que he tenido últimamente y hay otro seguidor que se llama Nancy2928 y me dice sueño mucho con víboras Mónica que me persiguen y me quieren morder no me alcanzan a morder pero me persiguen mucho las víboras ten cuidado son traiciones amorosas son traiciones de compañeros de trabajo ten mucho cuidado no platiques tanto tu vida no platiques tanto tus cuestiones personales a gente que nomás los acabas de conocer porque te sale una traición y también traición amorosa habla con tu pareja de si andas saliendo con alguien más cuando tú sueñas con la víbora que te está persiguiendo es traición pero cuando sueñas que la víbora ya te mordió es que ya van a romper completamente en cuestiones de pareja o vas a tener una pérdida en cuestiones laborales así que trata de prender una veladora reversible esa la consigues en la yerbería prendes una veladora reversible una veladora reversible rezas el salmo 91 y cortas completamente ese sueño otro más dice Fernando EGT dice sueño mucho que dicen mi nombre en el sueño o sea soñar que tú estás dormido y dicen Moni Moni son espíritus vigilantes cuando tú sueñas tu nombre estás bien profundamente dormido y sueñas Moni y no te puedes despertar y lo oyes son espíritus buenos vigilantes que te están diciendo que están contigo para ayudarte y protegerte tú inmediatamente al día siguiente tú ve a la iglesia o ponte tantita agua bendita y pídele a esos espíritus vigilantes que te ayuden a abrir el camino que ya están atrás de ti para protegerte ese sueño es muy bueno soñar que oyes tu nombre espíritus vigilantes que te ayudan a progresar hay otro más que me dice Linda amado tener relaciones sensuales con una persona que no conozco eso significa que necesitas darle un cambio completo de look un cambio completo a tu vida y empezar a ser un poco más sociable conocer otro tipo de personas cambiar radicalmente tu vida o sea si traes el pelo oscuro pintártelo eso significa abrir completamente tu espíritu y tu alma a gente nueva para que puedas progresar y sentirte más segura cuando sueñas relaciones sensuales con tu pareja actual que dices ay es que soñé al papi que teníamos relaciones sensual eso se llama amor placentero y verdadero con tu pareja ese también es un sueño muy bueno me dice otro fan se llama Martín o Pérez me dice soñé que tenía un choque en mi carro pero yo salía bien ¿qué significa eso? cuando tú sueñas choques en tu coche en una moto o que tienes un accidente en una bicicleta que vas en el sueño y sueñas que chocas pero tú te ves que alcanzas a salir o que tienes que se te derrapa la moto o la bicicleta mucho cuidado con tu salud eso te está diciendo que estás muy agotado últimamente que te sientes muy cansado o que te viene una enfermedad fuerte por eso es muy importante que vayas con el médico para que te hagas un chequeo en cuestiones de salud y aparte que empezar a tomar vitaminas para que no te sientas agotado o no te sientas tan cansado trata de de cortar esos problemas en cuestiones de trabajo no traerte los problemas del trabajo a tu casa que eso hace que tengas más agotamiento y que sueñas mucho en cuestiones de choque vamos a ver otro más me dice Viridiana Venegas sueño mucho yo vivo en la ciudad de México y te sigo mucho y eres la mejor y sueño mucho sismos yo he pasado todos los sismos aquí pero sueño mucho que tiembla que he estado temblando y que hay sismos cuando tú sueñas que hay un sismo que dices tú ay sueña que estaba temblando hay gente que lo presiente y sabe que va a temblar cuando todas las alertas de tus ángeles de la guardia te dicen que va a haber cambios pero cuando hay un sueñas un sismo en lugares que no tiembla como en Monterrey en Chihuahua en otros lugares que no tiembla nunca y sueñas que hay un sismo cambios radicales a tu vida ese es un movimiento total a tu vida que necesitas darle un cambio radical dejar esa pareja tóxica cambiar de trabajo ponerte a dieta crecer más en cuestiones de estudios son cambios radicales en tu vida cuando sueñas el sismo pero cuando vives aquí en la ciudad de México en lugares que tiemblan mucho también te dice que son señales de tus ángeles de la guardia que próximamente va a haber un sismo y que estés preparado el ser humano siempre tu ángel de la guardia te ayuda para prepararte de todo lo que pueda pasar hay un que vi ahorita que me encantó ese sueño me llamo mercedes94 sueño mucho que me saco la lotería que estoy jugando y que me saco la lotería ¿qué significa eso? cuando tú sueñas que te sacas la lotería es que te va a llegar un dinero por herencia o te va a llegar un dinero de una deuda pasada también soñar en cuestiones de lotería te dice que no te preocupes tanto por cuestiones tan fáciles ¿si me entiendes? es que me preocupa de que hizo sol me preocupa que mi marido llegaba a las 6 ahora llega a las 7 no preocuparse por cosas tan sencillas en la vida o sea no ser tan dramático ni dramática pero soñar con lotería eso que ves que la lotería y ves el dinero eso es que te va a llegar un dinero por herencia una deuda del pasado o un bono pero también te dice que no te estreses por cuestiones tan fáciles en la vida vamos a ver a alguien más Moni me llamo Fabi S M T Y sueño mucho con cucarachas que las quiero matar o las estoy matando pero muchas Moni sueño muchas cucarachas grandes y voladoras ¿qué significa eso? es mal sueño soñar con cucarachas grandes que las ves volando o que las quieres matar o las estás matando son muchos chismes envidias obstáculos que no te dejan crecer prende una veladora de las 7 arcángeles o de las 7 potencias cuando sueñes cucarachas porque son obstáculos chismes envidias que no te dejan avanzar en tu vida y ese tú prendes tu veladora de los 7 arcángeles o de las 7 potencias 7 colores que eso te va a ayudar a quitarte completamente esas envidias y rezar mucho el salmo 23 de la biblia o la oración de la magnífica vamos a ver otra cosa más Moni me llamo fan de Moni ay gracias este mi duda es de que sueño mucho con el diablo cuando tú sueñas con el diablo es un miedo a uno mismo a poder salir adelante miedo a todo miedo a que me deje la pareja miedo a enfermarme miedo a no poder conseguir el trabajo que quiero miedo a pagar mis deudas cuando tú sueñas el diablo son muchos miedos interiores pero cuando sueñas que tú invocas al diablo que estás invocando en el sueño al diablo eso significa que hay brujería puesta para ti para que te vaya mal que tengas una salación que tengas problemas de salud por eso inmediatamente prendes un sirio pascual desde que lo puedes conseguir en la iglesia un sirio pascual lo prendes una hora rezas la oración la magnífica y te pones agua bendita para cortar todo ese sueño hay otro más que vi aquí yo me llamo linda posas Moni sueño mucho con el mar me sueño mucho que estoy en la playa en el mar que me meto al mar y que veo las olas no que me ahogo que veo el mar cuando tú sueñas el mar el agua cristalina y tú estás caminando en la playa es que te viene algo muy bueno a tu vida un amor verdadero trabajo estable una felicidad más placentera y más eterna cuando sueñas el mar agitado cuando tú ves a las olas grandes y sueñas una tormenta en el mar y ves el mar así como la lluvia y agitado que se acerca a ti que tengas cuidado con problemas legales que tengas cuidado con problemas en cuestiones de ex maridos o ex parejas eso cuando sueñas el mar muy agitado son conflictos problemas legales problemas en cuestiones con tu pareja o problemas con tu jefe en cuestiones laborales por eso cuando sueñas eso prende una veladora blanca para que las aguas se calmen otra vez hay un sueño más que este es otro hombre Arturo A me pregunta sueño mucho a los ángeles moni sueño que estoy en el cielo y que veo los ángeles y que estoy platicando con ellos una bendición soñar a los ángeles es que vas por buen camino que tienes mucha ayuda espiritual que lo que pidas se dará el momento que tú sueñas a los ángeles a los arcángeles o te sueñas en el cielo es que esa comunicación espiritual está muy fuerte en tu vida que es el momento de pedir algo una gracia divina es decir quiero un mejor trabajo quiero tener salud quiero tener una pareja pide que se te va a dar que eso significa mucho soñar con ángeles o estar en el cielo por eso trata de ponerte un rosario de plata o colgarte una imagen de dios o de un arcángel o de un ángel en tu carterita y eso te va a ayudar a protegerte más y que tienes mucha comunicación divina amigos pues es una bendición que me sigan escribiendo ya saben que les voy a estar contestando todas sus preguntas aquí por el instagram monividente1 ahí me pueden seguir y les contesto aquí todos sus que es su significado de sueños y también en cuestiones de rituales o lo que quieran saber ahí me ponen y ahí los voy escogiendo los quiere mucho monividente denle like compartan acuérdense que monividente los quiere y los quiere ver felices ay ay ya me vi muy muy de esas verdad ay no no los quiere monividente